Hoy en Egipto se está agotando el tercer día de la cumbre del clima, la COP27. Después que ayer agotaron varios turnos, diferentes mandatarios. El de Naciones Unidas, una posición muy aguerrida, que se graben a la petrolera para buscar fondos, para resolver los problemas del ambiente, planteó Antonio Guterres. Pero la participación más interesante fue la del primer ministro alemán, Ola Chor, y el presidente de Francia, Macron, Emmanuel Macron, quienes plantearon que no se puede ser indiferente frente a lo que está pasando con el cambio climático y los estragos que están ocurriendo, y que hay naciones que son indiferentes a esos problemas. Pero ayer básicamente sobresalió mucho el presidente de Colombia, Gustavo Petro, que se negó a participar en la foto oficial del evento donde posan todos los mandatarios a los fines de hacer, como recuerdo, una foto del evento. Él dijo que él no fue a hacer turismo ni a posar para fotos, que él fue a plantear posiciones concretas y que las cumbres se están utilizando para ese tipo de figureos, que él no está en eso, que él quería ir a hacer su posición y plantear lo que él entiende. Es el problema más grave que confronta la humanidad en este momento. Bueno, la verdad es que los derivados del petróleo y el carbón están teniendo un efecto terrible definitivamente sobre el medio ambiente mundial y estamos viendo fenómenos naturales que están dejando efectos devastadores. Tal y como usted dijo, lo que pasó el viernes aquí es quizá consecuencia de ese fenómeno. Sí, sí, quizá no, es consecuencia de eso. De este fenómeno. Hay islas que ya han desaparecido. Aquí mismo hay barrios en la zona fronteriza que desapareció. Entonces, no cabe la menor duda de que, y además, los cálculos que hacen los científicos es de que si la temperatura de la Tierra aumenta 1.5 grados más, se va a poner en peligro la vida en la Tierra. Todos los servicios, tanto el hombre, la fauna y la flora, puede dejar de existir. Entonces, no cabe la menor duda de que nosotros estamos acelerando el calentamiento global con el modelo de producción mundial que existe. ¿Qué es lo peligroso? Ahí surgieron propuestas interesantes que usted acaba de mencionar, ponerle algún tipo de impuesto a la petrolera para utilizar esos recursos, para remediar el daño al medio ambiente, para hacer inversiones, para contrarrestar esto. El tema es el siguiente. ¿Cuáles son los países que más contaminan el medio ambiente? Estados Unidos, Rusia, China y la India. Ninguno estaba en el evento. Ninguno estaba en el evento. Estados Unidos dijo que va a ir después que salga de esta actividad interna, de las primarias que se están llevando a cabo para elegir a los nuevos diputados. Parece que luego de esta actividad, que puede durar quién sabe cuánto, porque fíjate como usted dijo, que ahí es un lugar donde se durará hasta una semana para dar resultados. Y mientras tanto, parece que Joe Biden, en vez de preocuparse por una situación mundial del medio ambiente, está más preocupado por los temas internos, debido a que sea de mandar un representante. El caso es que si los países, estamos hablando de China, de la India, de Rusia, estamos hablando de cuatro de los países más influyentes y más poderosos del mundo. Entonces, si no hay un compromiso con esos países de ciertamente empezar a desmontar ese modelo de producción industrial contaminante, no cabe la menor duda de que tenemos un camino. Un camino inequívoco hacia la extinción. Así que ojalá que esas cumbres, o esas cumbres de manera muy particular, tal y como dijo el presidente de Colombia, que ni siquiera se tiró la foto, deje de ser un espacio para hacer relaciones públicas y que realmente se tomen decisiones contundentes en torno a este gran problema. Sí, mire, a mí me gusta el estilo del ministro de Turismo, David Collado, que está atento a lo que tiene que hacer y lo está haciendo bien. Él, cada principio de mes, convoca una rueda de prensa en un escenario muy bonito, muy bien diseñado, para dar los resultados del rendimiento del turismo en el mes anterior. Hizo esa rueda de prensa ayer y explicó que por segundo año consecutivo el mes de octubre rompe récord de visita de turistas en el país y que superó al 2018 y al 2019 en más de 100 mil turistas. Dijo que el turismo va bien porque todavía no ha comenzado la temporada alta. Y destacó sobre todo que en el mes de octubre llegaron más de 100 mil turistas solamente de crucero, un 90% de ellos por los puertos Taino Bay y Amber Covert de la ciudad turística de Puerto Plata. Mire, el ministro, rápidamente al leer este otro párrafo, informó que 491.788 turistas visitaron a la República Dominicana en octubre de este año y precisó que en los primeros 10 meses de este año llegaron al país 5.826.078 turistas, lo que generó más de 7 mil millones de dólares. ¿Son números buenos? Sí, sí, sí. Vamos bien en turismo. Sí, así es. Señores, se nos terminó el tiempo. Tenemos que despedirnos, como siempre, dándole la gracia por la atención dispensada e invitándole a que nos acompañen mañana al mediodía como cada día. ¡Suscríbete al canal!